Aquí compré tres papas, fueron 15 pesos, le voy a agregar sal, unas ahorritas de laurel y necesito que queden suavecitas, las voy a poner en la olla express. Voy a utilizar una calabaza, es mediana, tres zanahorias porque son pequeñas pero puedes utilizar una grande. Vamos a utilizar el rallador, a mí me gusta rallarlo con la parte más pequeña. Aquí ya tenemos la verdura, puedes agregar cualquier tipo de verdura que más te guste, en mi caso pues nada más voy a utilizar una calabaza y zanahoria. Tengo las papas ya están listas, hay que probarlas que estén bien de sal y las vamos a manchacar. Vamos a empezar a agregar la papa con lo que es la verdura y vamos a empezar a integrar. Mira voy a tomar un poquito de nuestra mezcla y vamos a empezar a darle la forma a las croquetas. Necesitamos tener un sartén con bastantito aceite, ya tenemos las croquetas, necesitamos harina de trigo, huevo, pan molido. Voy a empezar a quitarle un poco de humedad. Pasamos por el huevo, escurrimos bien y pasamos por el pan y llevamos al aceite. Así de fácil hacemos estas ricas croquetas de verduras, están muy fáciles de hacer, muy económicas aparte de rendidoras. Miren, quiero que veas, aquí me vendieron 20 pesos de plátano, es plátano macho. Este ya está bien negrito pero está muy rico hasta como para hacerlos con un poco de lechera y crema. ¿Qué vamos a hacer? Son 6. Los voy a cortar a la mitad y los voy a poner en agua, voy a poner nada más 4. Mira, le voy a poner un poquito de sal y los voy a llevar a hervir hasta que los plátanos estén suavecitos. Ya tenemos listos los plátanos, ahora con el machacador de los frijoles vamos a empezar a hacer un puré. Ya que tengamos listo nuestro puré de plátano le voy a poner 2 cucharaditas de harina de trigo. Esto para eliminar un poco la humedad que tiene. Ya tenemos lista lo que va a ser nuestra mezcla de plátano. Y por aquí tenemos quesito, puede ser queso, panela, manchego, oaxaca, el que tengas. Me voy a ayudar un poquito de aceite en las manos. Voy a tomar un poquito de plátano. Con el aceite pues no se nos va a pegar. Aquí vamos a hacer un hoyito y le vamos a poner un pedacito de queso. Cerramos. Y vamos a hacer nuestra tortita de plátano. En un sartén con bastantito aceite vamos a poner nuestra tortita. Con flema bajita para que no se nos vaya a quemar. Así es como nos van a quedar estas ricas tortitas de plátano. Muy fáciles, económicas y te salen bastantes. Las puedes acompañar con un arroz blanco. Compré 20 pesos de ejotes. Le vamos a quitar los lados y vamos a empezar a cortar lo más pequeño que se pueda. Ya tengo listos los ejotes. Los voy a poner en agua. Le voy a poner media cucharadita de sal. Y los vamos a llevar a que llevan. Por aquí tengo medio kilo de jitomates. Le agregué 4 chiles guajillo. Los puse en agua. Ya que ves que están hirviendo los apagamos. En el vaso de la licuadora vamos a agregar cebolla, ajo, los chiles, el jitomate, la agua con las que lo hervimos. Y vamos a llevar a licuar. Voy a agregar un poquito de sal. Unas hojitas de cilantro. Vamos a dejar que hierva. Ya tenemos listos los ejotes. Le voy a agregar harina de trigo para quitarle la humedad. Vamos a empezar a integrar. Le voy a agregar 4 huevos enteros. Igual de la misma forma vamos a empezar a integrar. Pues mira, mi medida va a ser una cuchara sopera y vamos a empezar a agregar en un sartén con bastantito aceite. Y empezamos a hacer las tortitas. Si quieres también le puedes agregar un poquito de queso aquí a la mezcla. Un poquito de queso rallado. Mira, ya empezó a hervir y vamos a empezar a agregar las tortitas. Le voy a bajar la flama y lo voy a dejar aquí por lo menos unos 15 minutos a que hierva junto con las tortitas. Las puedes acompañar con arroz, con frijoles y además ese chilito guajillo que le agregamos le va a dar un sabor muy rico. Con este menú de 50 pesos está bien facilito, bien económico y además vamos a reciclar el arroz. El arroz que nos haya quedado puede ser blanco, rojo, el que tengas. Voy a ocupar 3 huevos, mira. Son 3 huevos enteros. También le voy a agregar un poquito de harina de trigo. Voy a poner 2 cucharadas, mira. Vamos a integrar. Aquí le voy a agregar un poquito de queso rallado. El que tengas en casa vas a encontrar hasta de 10 pesos el cuarto. Entonces el que encuentres rallado se lo vamos a agregar. Vamos a integrar muy bien. Le voy a agregar los 3 huevos enteros. Igual vamos a integrar muy bien. Un sartén con bastantito aceite. Voy a agarrar la medida de una cuchara sopera y vamos a empezar a hacer estas tortitas. Está bien facilito de hacer estas tortitas, bien económicas. Hay veces que sí nos sobra arroz. Aquí ya tengo listas las tortitas de arroz. Me salieron 10 piezas. En un sartén voy a poner 6 jitomates. Las voy a poner con un poquito de agua. A la hora que veas que se rompen, vamos a apagar. Míralo, en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates. Le voy a agregar una cebollita, un ajo, un poco de agua. También le puedes agregar un poco de chipotles. Le voy a agregar un poquito de esta salsa de chipotle. Y lo voy a llevar a licuar. Voy a agregar media cucharadita de sal. Media cucharadita de consomé de pollo. Unas ramitas de cilantro. Vamos a dejar que hierva. Ahora voy a empezar a agregar mis tortitas. Están bien facilitas de hacer. Y pues bien económicas, con menos de 50 pesos, hacemos estas ricas tortitas de arroz. Mira, la voy a dejar aquí unos 10 minutitos que hierva con clama bajita. Y estas tortitas estarán listas. Aquí ya tenemos listas nuestras tortitas de arroz. Están bien facilitas y como pudiste ver, muy económicas. Mira, la bolsita de napalitos me la dieron 10 pesos. Me alcanza muy bien para lo que vamos a cocinar. Le voy a poner agua y le voy a poner media cucharadita de sal. Vamos a dejar que hiervan, que saquen toda la baba y hay que enjuagarlos. Mira, en un comal vamos a poner dos chiles serranos. Si quieres le puedes agregar más. Voy a poner una cebolla partida en cuatro. Voy a agregar jitomates. Lo voy a partir a la mitad para que se hace muy bien. También le vamos a poner un ajito. Vamos a dejar que esto se hace. Mira, ya que tenemos bien asados los tomates, la cebolla, el ajo y los chiles, le vamos a agregar un poco de agua y vamos a llevar a licuar. Mira, aquí tengo una cazuela con un poquito de aceite. Le voy a agregar la salsa. La salsa no la licué tanto. Fue como, yo creo que menos de un minuto, para que quedara trozadita. Voy a agregar otro poquito de agua. Aquí le voy a agregar media cucharada de sal. Le voy a agregar los nopalitos que ya cocimos. Y lo único que necesito es que esto empiece a hervir. Primera, vamos a empezar a agregar el huevo. Vamos a poner un huevo y vamos a buscar donde estoy hirviendo y lo vamos a soltar ahí. Mucho cuidado. La flama debe estar bajita para que no se nos vayan a reventar los huevos. Mira, te le vas a agregar el huevo que quieras, pero vamos a dejar hervir por lo menos unos 20 minutos a flama bajita. Aquí ya están listos los huevitos ahogados. Están bien facilitos de hacer. Como pudiste ver, los hicimos con una salsita roja machacada. No está totalmente licuada. Y pues te vas a ver mucho más rico. Está súper, súper facilito de hacer. Gracias. 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 Gracias.